Desde la Escuela de Música Reina Sofía estamos muy contentos con la colaboración que estamos realizando con la Fundación Banco Santander en el proyecto de conciertos escolares que llevamos desarrollando más de 20 años y por el que han pasado más de 100.000 niños. Para la Fundación Banco Santander la verdad es que este ha sido un proyecto muy interesante. Antes de la pandemia lo que hacíamos era llevar a los niños a los auditorios, después de la pandemia nos hemos tenido que reinventar y aunque estábamos encantados con ese modelo, ahora llevamos la música a los colegios. La música tiene el poder de mejorar el estado de ánimo, de reducir el estrés, de disminuir la soledad y pensamos que en un contexto como este los niños tenían que escuchar música. Así que diseñamos un proyecto que tenía dos partes. Por un lado el proyecto de realidad virtual que le llamamos Music with Five Senses y por otro lado llevar la música a los patios de los colegios. El resultado ha sido fantástico. La realidad virtual lo que ha conseguido es que los niños tengan curiosidad por escuchar esta música y la experiencia inmersiva en la cual escuchan la música desde distintas perspectivas y pueden sentirla con los distintos sentidos ha hecho que sean mucho más receptivos a esta música que no está habitualmente disponible en su entorno. Yo creo que ha sido una experiencia única. Me parece una manera muy entretenida, nueva e interactiva de que los alumnos se acerquen a los oficios de la música. Cómo se hacen los instrumentos. He visto la madera que se utiliza. Me ha llamado mucho la atención cómo se ve la orquesta desde la posición del director. Cuando estás allí es como si tú lo estuvieses dirigiendo. Con la realidad virtual nos ha permitido hacer un programa extraordinario con el que alcanzamos a conquistar a los niños y yo creo que eso es la fuerza de esta iniciativa. Abrir esta puerta a que la música les pueda acompañar para el resto de su vida. Con referencia a los conciertos al aire libre la verdad es que están funcionando muy bien porque por primera vez estamos llevando los instrumentos de la orquesta sinfónica a los colegios. La música siempre es un regalo para el colegio. Me ha gustado verlo en persona en vez de en Youtube, en teléfonos, en tablets. Tienen a los instrumentos enfrente de ellos escuchándolos en un entorno muy familiar para ellos. Además es que la música produce sensaciones de placer y eso se aprecia mucho sobre todo en estas edades. Me ha encantado que los músicos vengan a mi colegio a tocar.